El IBEX 35 ha vuelto a cerrar prácticamente plano este martes después de desinflarse a lo largo de la jornada y volver a chocar con la resistencia de los 9.260 puntos. Todo ello a pesar de las subidas generalizadas en las bolsas europeas y del buen rendimiento de Telefónica que ha subido en torno al 1% y se ha situado como uno de los valores más alcistas del IBEX 35. Por encima de Telefónica han destacado las subidas de Celnex por segundo día consecutivo tras anunciar una ampliación de capital. La empresa ha subido un 2% y han seguido Merlin Properties y Aena con subidas de en torno al 1,5%. En el otro extremo del selectivo han destacado las caídas de Ence un 3% seguido de Indra con una caída del 2% y en tercer lugar Red Eléctrica con una caída del 1,8% después de haber reducido su precio objetivo por parte de Deutsche Bank. En el mercado continuo también muy importantes las bajadas de Talgo que ha caído un 10% después de que la firma MCH anunciara que vendía el 9% del capital de la compañía. Fuera del mercado español el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney ha anunciado que garantizará el acceso de la banca británica al euro en caso de que exista un Brexit duro y en Wall Street a estas horas también los principales índices cotizan prácticamente planos a la espera de que haya nuevas informaciones sobre ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que el mercado ya da por hecho y del que se espera que aparezcan nuevos detalles de los próximos días antes de la firma final esperada para finales de este mes. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com